Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Iván. Él se va a presentar y nos va a hablar de un producto muy especial que tengo de fondo. ¿Cómo estás Iván? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Pues bien, mi nombre es Iván Martínez. Los saludo desde la Ciudad de México para Huawei, América Latina. Y pues nada, que aquí muy contentos para llevarles información, explicarles lo que estos productos pueden hacer desde el área de producto, justamente donde definimos el portafolio, la estrategia y por supuesto los beneficios que queremos llevarles a ustedes. Bueno Iván, antes de comenzar, quiero decir que tienes unos audífonos muy bonitos. Buen gusto. Tenemos buen gusto. Freebox Pro. Bueno, cuéntame un poco de este nuevo MatePad 11, que tiene especial, porque se ve increíble, pero ¿qué pueden esperar los usuarios y consumidores? Claro, además de, como siempre, el estilo, los acabados, los buenos materiales, los traemos en gris mate, por ejemplo, en verde oliva, es un dispositivo, es una tablet de muy buen tamaño, 11 pulgadas, pero sobre todo con bíceles súper estrechos. Tenemos una relación pantalla-cuerpo muy bien aprovechada, del 86%, pero lo más interesante es que para los amantes de los juegos o del entretenimiento, para empezar, tenemos una tasa de actualización altísima, de 120 Hz. Esto nos permite que las imágenes sean claras, precisas, sin sombras, sin barridos. También la reproducción de esta tableta consigue colores de nivel cinematográfico, bajo el estándar DSP-P3. La resolución, 2.5K, es decir, excelente resolución, hasta el mínimo detalle USB, y un contraste de 1.500 a 1 para disfrutar de cualquier contenido multimedia. Para protección ocular, y ya que vamos a estar mucho tiempo frente a esta tableta, pues tenemos doble certificación. Por un lado, la reducción de luz azul, para que no nos produzca algún cansancio visual, y por otro lado, el antiparpadeo. Le quitamos, le eliminamos todos los parpadeos que de repente las pantallas generan, para que también no nos genere algún tipo de cansancio. Todo el layout de la pantalla está cambiado. Ya tenemos accesos directos no nada más a las aplicaciones, sino con widgets renovados. Al pasar el cursor sobre alguna aplicación, nos da información previa de lo que contiene, lo que podemos hacer con la aplicación. El modo escritorio nos permite hacer no nada más muchas tareas, oficina, escuela, sino también, por supuesto, un excelente entretenimiento. Cuenta con un teclado magnético. Se puede utilizar con un teclado magnético que tiene dos posiciones. Este también nos va a permitir que en la parte superior, con o sin teclado magnético, podamos cargar un nuevo M-Pencil, que nos va a permitir cargarlo de manera magnética y hacer arte, dibujos, bocetos, todo a la perfección sobre la pantalla, ya que tenemos una respuesta rapidísima para interactuar con la tableta. Se carga, está listo para usar, tiene nuevos gestos, dobles taps para accesar a los menús o cambiar de modo de dibujo o de borrador, súper interactiva. Pero eso no es todo. También es una tableta que nos va a permitir utilizar el muy conocido Huawei Share y Multiscreen Collaboration. Es decir, que podemos interactuar entre la tableta MatePad 11 y nuestro smartphone Huawei de manera fácil, ágil, súper conectada, en una sola pantalla. Intercambiar archivos, hacer trabajo y compartir información entre ellas para que no tengamos que estar copiando dispositivos externos. También podemos utilizar la tableta con una PC, una MateBook de Huawei, y utilizarla como un monitor externo para poder hacer el modo espejo, el modo extendido, o un modo de colaboración en donde cada dispositivo trabaja por separado en su ecosistema, pero conectados para utilizar los recursos de los dos. Y si de productividad se trata, pues también cuenta con cuatro micrófonos. Estos micrófonos no nada más nos ayudan a capturar muy bien la voz cuando estamos hablando en una llamada, en una conferencia, o tomando alguna clase. También ya tienen un nivel muy específico, muy avanzado para reducción de ruido. Entonces, también ya llevamos la reducción de ruido a este tipo de productos. Y si de entretenimiento se trata, pues tenemos cuatro parlantes de muy alta calidad, sintonizados en colaboración con Harman Cardon, y también tiene unos bajos preciosos para que podamos disfrutar no nada más de productividad y escuelas, sino también de contenido que nos lleve a relajarnos un poco. ¿Qué te parece? La verdad es que es un producto que podemos llevarlo a todos los niveles. Está súper chévere, pero tengo muchas preguntas. Empecemos por el Pencil, el M-Pencil, que es de nueva generación. ¿Qué diferencia hay versus el anterior? Y lo que más se preguntan los usuarios es si yo tengo el anterior, ¿me va a funcionar o debo actualizar? ¿Qué pasa ahí? Bien. Estamos renovando el diseño y los materiales. Ahora parece una pluma de alta gama, de mucho lujo, ya que los acabados en la punta y los materiales en general son muy finos. La punta, por ejemplo, ya es de cristal. Y ya, por supuesto, que ahora vamos renovando la tecnología, sí se puede utilizar en las dos tablets, en la de anterior generación y en esta. Sin embargo, esta ya está optimizada con nuevas aplicaciones de dibujo para hacer sombras, bocetos y también va a soportar una carga un poquito más rápida. También nos va a permitir no nada más utilizar los nuevos gestos, sino también utilizar nuevas funciones que hemos implementado en esta nueva tableta ya que cuenta con Harmony OS. Entonces, definitivamente, las mejoras no nada más impactan a la tableta, sino al uso del M-Pencil de nueva generación que tiene que tener mayor capacidad tanto de carga como de respuesta a la escritura y a los dibujos. Entonces, definitivamente, es un gran salto y una mejora para la M-Pencil de segunda generación. Iván, hay algo que mencionaste y que la gente nos pregunta muchísimo. Cuando tú dices Harmony OS 2.0, nos encanta, pero la gente siempre nos dice, bueno, empezamos en M-UI, nos encantaba, funcionaba muy bien y ahora tenemos Harmony. ¿Cuál es esa transición? ¿Qué diferencias hay? Y sobre todo, ¿qué ventajas hay para el usuario? Bien, Harmony OS definitivamente es un nuevo sistema operativo y va a poder utilizar cualquier aplicación que hayamos tenido antes. Cualquier aplicación que tengamos, por ejemplo, en nuestros smartphones HMS. Entonces, todo lo que la gente, a todo lo que la gente le gustó de M-UI, por ejemplo, todo lo que hemos hecho con los desarrollos de cámaras, de modo súper oscuro, de cómo interactuar con la batería y todas las eficiencias energéticas del teléfono, procesador, todo eso que impacta M-UI en los celulares y en otros productos, es llevado también a Harmony OS. Es decir, al final Harmony OS es quien hace el sistema operativo, hace que funcione toda la operatividad entre hardware y software y M-UI es el motor que impulsa todas esas habilidades. Entonces, de hecho, vamos a continuar llevando innovaciones a través de M-UI en Harmony. Entonces, la gente ya que conoce los beneficios, las ventajas y el uso que le damos y recibimos por M-UI, los va a tener implementados en Harmony OS. Buenísimo. Y cuando hablamos de las entrañas, ¿qué podemos esperar? ¿Podemos esperar un Kirin o tenemos un Qualcomm? Cuéntanos sobre eso. Claro. Mira, pues definitivamente también como es costumbre, siempre nosotros ponemos en nuestros productos lo último en tecnología y definitivamente esto no es la excepción. Estos productos vamos a tener diferentes versiones. En este caso, tenemos un procesador, un Qualcomm Snapdragon 865. Entonces, definitivamente pueden esperar para lo que va a realizar esta tableta, como te comentaba, un multiscreen collaboration o ser utilizado como un monitor extendido. Definitivamente tenemos que tener y garantizar que el procesamiento de información e interacción fuera como estamos acostumbrados de alta gama. Genial, genial. Y tengo dos preguntas, una muy fácil y una difícil. Me voy con la más fácil dices, podemos esperar que tenga ñ, porque tengo acá una imagen del teclado y no la veo. Ah, bueno, sí, de hecho, todas las, bueno, no va a estar en teclado, van a, tenemos diferentes versiones de teclado y por software, ya sea por, por cambio de input del teclado se puede manipular y pues simplemente va a estar en la ñ abajo de los dos puntos y punto y coma. Pero bueno, eso también va a depender de nuestros socios quienes también nos ayudan a colaborar con los accesorios y los complementos de los productos, pero esperemos que sí en algunos lotes podamos tener a tiempo la ñ porque sí, la extrañamos de repente, pero si no por software, por supuesto que el consumidor podría configurarla para que podamos utilizarlo junto a la L como un teclado tradicional. De hecho, las funciones de los teclados que utilizamos actualmente como los atajos para cortar, pegar, deshacer, rehacer, como siempre hemos hecho en las computadoras, lo podemos hacer en esta tablet. Prácticamente con el mouse y el teclado magnético, prácticamente estaremos trabajando con una computadora un poquito distinta, pero con las mismas habilidades o incluso pues tan, tan buenas o superiores. Fantástico. Ahora, viene la pregunta difícil de cuando llega el consumidor al supermercado o a la tienda a comprar precisamente el MatePad y dice, bueno, tengo el MatePad 11, ¿cierto? Y va a llegar en algún momento el MatePad Pro. ¿Cuál vendría siendo la diferencia y para qué tipo de usuarios cada uno? Bien, el MatePad 11, por supuesto que ya tiene muchas innovaciones tecnológicas y le hemos puesto también de lo mejor para que el consumidor pues haga de su actividad cotidiana, productiva o de oficina y estudiantil una muy buena experiencia. Nuestra gama Pro en las tabletas no solamente cuentan con esa alta tecnología, sino ya cuentan con diferentes sensores o mejores cámaras, por ejemplo. En el caso de la Pro pues contamos ya con un arreglo de cámaras. En nuestra línea Pro contamos con también obviamente con otro tipo de sensores que nos permiten una interacción un poco más de alta tecnología con lo último en tecnología. Por supuesto que ofrecemos todo lo demás, oficina, escuela y entretenimiento, pero los materiales, la velocidad, la ligereza incluso, bueno, lo llevamos a un nivel Pro, pero definitivamente alguien que tuviese que decidir entre una MatePad 11 o una MatePad Pro, pues básicamente el hardware es el que cambia también un poquito más memoria, más velocidad para la multitarea, mejores cámaras de más alto pixelaje o de mejores sensores, entonces esos serían una de las pequeñas diferencias que existen para que el consumidor pudiese decidir si quiere algo para productividad oficina, escuela o incluso llevar su tableta a niveles de entretenimiento y de captura de imágenes y obviamente de interconectividad mucho más robustas, de más velocidad o incluso de mayor resolución para interconectar con otros monitores o con otros dispositivos de nuestro ecosistema. ¡Gracias!